¿Qué tristeza y qué dolor siento yo en mi corazón? Al saber la desaparición de la estrella de la radio que en vida se llamó Lucy es mí ¿Qué tristeza y qué dolor siento yo en mi corazón? Al saber la desaparición de la estrella de la radio que en vida se llamó Lucy es mí En las alas del misterio Emprendiste el raudo vuelo La aurora parecía salpichada de tristezas El sol con su rayo de oro al cielo se la llegó En el cielo hay una estrella, una estrella muy hermosa Que en la tierra deja seres que no cesan de llorar Lucy En las alas del misterio Emprendiste el raudo vuelo La aurora parecía salpichada de tristezas El sol con su rayo de oro al cielo se la llegó En el cielo hay una estrella, una estrella muy hermosa En la tierra deja seres que no cesan de llorar La aurora parecía salpichada de tristezas La aurora parecía salpichada de tristezas El sol con su rayo de oro al cielo se la llegó En el cielo hay una estrella, una estrella muy hermosa En la tierra deja seres que no cesan de llorar La aurora parecía salpichada de tristezas La UAV La aurora parecía salpichada de tristezas En el cielo hay una estrella DUA